Ahí está, ahí bien, ahí adelante el público se subió arriba del auto, el techo totalmente abollado, pero la felicidad obviamente de toda la escuadra Ejaco, la escuadra Toyota, por este momento ahí se avisa, te saluda con Roberto, ahí está viniendo, felicitaciones Matías, felicitaciones, felicitaciones Matías. Muchas gracias, muy contento, muy contento de la carrera, espectacular, felicitar a todo el equipo. Bien Matías, gracias por todo, buen duro, vamos. Felicitar a todo el equipo, decía, se saluda con cada uno de ellos, felicitar al equipo, y qué más, Matías. ¿Y qué más, Matías? Muy feliz, agradecer a todo el equipo, a Marco, a Cristian Kisli, a Hernán Cebadillo, a Claudio Garofalo, a todos los mecánicos, una carrera de mucho trabajo en equipo, así que re feliz, y me tenía fe, como hablamos hoy, por el azar que veníamos teniendo, y muy contento porque se dio la victoria. Se hizo rogar, pero fijate vos con el 1-2 ahora. Terrible, felicitarlo a Andy, un fin de semana soñado para nosotros, así que, bueno, muy feliz a disfrutarlo, cuesta mucho, no sé, cuándo fue la última vez que gané. El 19. El 19, bastante, pero vengo... Mayo del 19. Vengo en una linda racha, acá, con... Se saluda en este momento con Andy, una linda racha, y bueno, claro está, porque el mes de julio ha sido un momento fenomenal. Se van a rumbo al podio, allí los principales protagonistas, Jorge Luis.